Hola, hoy les quiero mostrar a ustedes como fue que hice estos lindos servilleteros espero que les guste, fue algo sencillo, son para una presentación y al mismo tiempo van a festejar lo que viene siendo un cumpleaños, este es el servilletero estos son los aleros, espero que les guste, como les digo es algo super sencillo, y este es el tortillero o simple y sencillamente también podemos poner nuestro pan le ponemos una servilleta encima vean bueno, espero que les guste y por favor dejen sus comentarios de cualquier video que a ustedes les guste y sobre todo por favor no olviden compartir y regalarnos un like, hasta luego